Buenas tardes, bienvenidos todos. Este es el primer episodio o episodio cero del podcast de jugandoenlinux.com. Esto es una primera prueba para ver qué tal sale. Estamos aquí, yo estoy Pato. Estamos aquí además con Leillo y Sergio. Saludad por favor, Leillo. Hola, soy Leillo. Serjor. Hola a todos, soy Serjor, ¿qué tal? Y nada, vamos a empezar hablando de algunos temas interesantes que han estado aconteciendo esta semana en todo lo relacionado con las novedades del videojuego en Linux. Vamos a empezar con el tema principal, uno de los temas más importantes que nos afecta como plataforma que es Steam Play y su impacto con los juegos nativos. A ver, qué postura tenemos en jugandoenlinux.com y qué pensáis vosotros, Leillo o Serjor. ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo yo mismo ya. A ver, yo soy bastante... es que tengo una opinión contradictoria. O sea, estoy a favor de que funcionen las cosas, obviamente, con Steam Play porque eso me permite jugar a un montón de juegos que antes los tenía completamente vedados. Pero a su vez entiendo perfectamente que es lo que se dijo en muchas ocasiones un arma de doble filo. Algo que puede venirle muy mal a ciertos estudios que vivían de hacer ports o que haya, por ejemplo, pues otras compañías que hasta ahora estaban haciendo ports nativos, ports o bueno, más bien builds nativas y que ahora no las hagan porque, bueno, total, como funciona con Steam Play, pues para qué nos vamos a molestar. Pero bueno, en principio, desde mi punto de vista, tengo más razones para considerar que es algo positivo que negativo. Yo tengo una posición bastante intermedia, aunque reconozco que lo uso muchísimo. Ya sabéis que a mí me gustan bastante los juegos de simulación y de coches y ahí pues poco tenemos que... poco podemos encontrar. Y nada, si quieres, Serjor, comentar. Bueno, pues yo opino un poco como Leo. Yo al principio era de los, la rama dura, ¿vale? Los que estaba súper en contra de... Y recomis lo sigo estando en contra de Wine y contra de Proton y en contra de todas estas capas de abstracción. Pero sí que tengo que reconocer que al final la gente lo que quiere es jugar. La gente lo que quiere es poder dedicarle horas al juego que le interesa. Sobre todo cosas como el League of Legends, ¿vale? Que es el que... Y el Fortnite, que son los dos juegos que probablemente más usuarios... O sea, son los juegos que más consiguen evitar que la gente pase a Linux porque puedo jugar al juego que me gusta. No. Y la verdad es que esa es una gran, gran barrera de entrada. Yo el tema de Proton o de Wine... Sobre todo Proton y lo que no me gusta de Proton es que es pelín exclusivo de Valve. Pero sí, a mí las editoras o las empresas que se quieren hacer videojuegos, las desarrolladoras, dijeran, vale, no vamos a hacer un port nativo como tal, pero vamos a... En vez de utilizar Wine32, o sea, perdón, Wine32 como API, vamos a utilizar Proton, ¿vale? Lo que es Wine. Y nos vamos a focar a que funcione con Proton más que con Wine32 y le dan ese soporte. Yo diría, vale, lo tengo que comprar porque es la opción menos mala para todos. El problema es que si funciona con Proton, guay, me vas a pagar en el videojuego, lo vas a comprar y lo vas a jugar. O no. Pero yo a mí no me requiere un esfuerzo. Eso es lo que veo mal. Por ejemplo, el caso de que nunca dejaré de sorprenderme de la gente de No Man Sky. Con todos los problemas que tuvieron en su videojuego, le dieron la vuelta y encima los tíos le han dedicado un parche, un cacho de un parche, a corregir un problema que pueda tener un usuario usando Proton con realidad virtual. ¿Cuántos usuarios de Linux tendrán gafas de realidad virtual? Y estos tíos, con toda la movida que han tenido encima, le dedicaron, o sea, intentaron solucionar los problemas y los llegaron a solucionar. Si la gente, las editoras o las desarrolladoras, tuvieran esa actitud, venga, va, no te voy a hacer un port nativo porque me supone un esfuerzo que no puedo, no puedo, que luego no voy a tener retorno de inversión, pero sí le voy a intentar dar el mejor soporte que pueda a Proton. En ese caso, yo compro. Hasta entonces, soy un poco como Leo, de vale guay, está guay, pero sí, pero no. Ya, yo en principio soy también de la misma opinión. A ver, yo entiendo que la gente lo que pretende realmente es, al fin y al cabo, jugar. Y teniendo en cuenta que tenemos un hándicap en los que jugamos en Linux, y es la famosa frase ya de la sardina que se muerde la cola, lo que tenemos es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir y del que la única forma en la que tenemos ahora mismo de romper ese círculo es precisamente una herramienta como puede ser Proton. ¿Por qué? Pues sencillamente porque permite crear o intentar crear una masa crítica de usuarios en torno a Linux que permita en un futuro ir creciendo porque ahora está claro que el crecimiento que tenemos ahora mismo es muy pequeño dentro de lo que cabe o dentro de lo que nosotros estamos viendo, pero permitirá crear quizás una masa crítica de usuarios que poco a poco vayan haciéndose interesante para o de cara a las editoras que ahora mismo no nos hacen ni caso y que probablemente en un futuro sí podamos tener un poquito más de peso específico conforme los usuarios vayan llegando. Pero claro, para poder tener esa masa crítica de usuarios es muy importante el poder jugar, el poder que la gente pueda llegar a jugar con un sistema como Linux. Es que es así, es decir, si nos queremos limitar solamente a los juegos que podemos ejecutar de manera nativa, nunca llegaremos a tener un peso específico dentro de la industria del videojuego como para que se nos tenga en cuenta como un mercado o como un mercado potencial. Para llegar hasta ahí necesitamos sí o sí romper ese círculo de alguna forma y la única forma que ha encontrado Valve en este caso es Proton y yo creo que es totalmente legítima. Es decir, estamos jugando realmente sobre un sistema Linux, aunque sea con una capa de compatibilidad, pero realmente es que es así. O lo hacemos así o nunca saldremos de donde estábamos hasta hace dos o tres años. Totalmente acuerdo, sí. Muy bien. Igual, opino lo mismo. Yo te voto, Pato. Pato por Presidente. Por Presidente. No, a ver, yo entiendo también, pasando ya al punto de Feral, o mejor dicho, las compañías que portan juegos. Yo entiendo en este caso que sí, que Feral y por ejemplo Aspid o otras compañías que han estado dedicando esfuerzos a... ¿Cómo se llaman los del Witcher 2? Virtual Programming. Virtual Programming, sí, correcto. Eso sí que les ha debido hacer daño. Mucho, porque no han vuelto a sacar nada. Y probablemente esa compañía esté virtualmente muerta. Es decir, o se dedicarán a hacer como hace, por ejemplo, Feral, que lo que hace es diversificar. Es decir, han buscado el mercado de las consolas, en este caso la de Nintendo, para realizar algunos ports y poder sobrevivir. Y móviles también, sí. Y móviles, efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, yo entiendo que, claro, para estas compañías ha sido un mazazo impresionante la aparición en escena de Proton. Pero es que era un escenario inevitable, entre otras cosas porque a Valve le entraron las prisas directamente en cuanto vio cómo se iba a mover el mercado. Y probablemente no ha parado de moverse en el sentido de que ellos lo que pretenden o lo que intentan hacer es moverse hacia un escenario donde el mercado, o mejor dicho, el juego en streaming va a ser el dominante y probablemente dentro de no mucho. Entonces, ellos tenían prisa por sacar o por implementar el juego en Linux y, sobre todo, el estandarizar, el intentar hacer que los videojuegos puedan correr en un servidor sin tener que depender de un sistema de terceros. No sé vosotros qué en ese sentido que pensáis. Exactamente lo mismo. Lo que comentas de, a ver, la situación que teníamos antes de Proton estaba muy bien porque teníamos nuestros ports nativos, pero tú no le puedes decir a un usuario que esté en otro sistema operativo, como es Windows, como es Mac, que, oye, vente para aquí, tío, que tenemos juegos. Y te dice, vale, ¿y cuántos juegos tienes? Ah, bueno, pues tengo el Tomb Raider, tengo el... No, si el número lo puedes sacar. El ROM Total War, bueno, el ROM no, el ROM no lo tenemos. Tenemos 3.000. Ya. Por lo tanto, los números nativos eran muy buenos. Vale, esos 3.000, ¿cuáles son? Triple S, ¿cuándo está mi FIFA? Exacto. La gente se mueve por Triple S, no se mueve por juegos indie. Efectivamente. Y, no, no, que está claro que el mercado estaba muy bien, pero si quieres traer toda esa masa crítica que comentaba... ¿Cuál es la situación ahora, por ejemplo? Ahora es muy diferente. O sea, tú ahora a una persona le puedes decir, oye, vente para aquí, que te va a funcionar el Witcher. O vente para aquí, que te funciona el Doom. O te funciona el R-Factor o el Project Cars, por poner los que me gustan a mí. ¿Entiendes? Es muy... Ahora te pueden decir, vale, ¿y cuál es el rendimiento? Hombre, pues a lo mejor no es el mejor rendimiento del mundo. O en muchos casos sí, en muchos casos es incluso mejor. Pero se lo puede plantear, ¿entiendes? Si realmente está cansado de, por ejemplo, pues de las ralentizaciones de Windows, de los problemas que da, de los virus y demás, pues se lo puede llegar a pensar. Y decir, pues mira, me paso a Linux y me olvido de los problemas. ¿Qué pasa? Que también, algo que comentabas tú, Serhore, con respecto a, por ejemplo, las grandes barreras de no poder jugar, por ejemplo, a League of Legends o al Fortnite, que personalmente a mí no me atrae ni lo más mínimo. Pero entiendo que hay mucha gente que... Pero ¿dónde están los millones de usuarios? Claro, es ahí, montón. Dice la Fortnite, es el mayor ejemplo, es el juego más... No sé si es el más, el que más impacto social ha tenido a la larga historia de los videojuegos. Pues quizás el WoW, en sus comienzos, siendo, estando en situación como era, quizás tuvo más impacto que lo que tenía ahora Fortnite, que con tantas consolas y internet, no es tan accesible. Igual el impacto es diferente, pero sí que es cierto que el éxito que ha tenido Fortnite no lo tiene otro juego. Y si tú quieres que los chavales, porque Fortnite no es para nuestra generación, no necesariamente, pero es para los chavales de hoy en día, que lo utilizan para quedar, para hablar. Y que le vas a decir a un chaval, vente a Linux, pero no puedes jugar al Fortnite. Esto no es una opción. Claro, es que estos son los juegos que realmente te levantan un mercado en un momento dado. Es decir, son los juegos que todo el mundo... Es eso, es decir, son juegos que son capaces de... Si tú eres capaz de que ese juego lo puedes ejecutar desde tu sistema, sin tener que migrar a otro sistema operativo... Y de una forma sencilla también, que nos permite Steam Play. Exactamente, ahí es donde entró realmente Steam Play con Proton, es decir, la forma de darle un clic y sin tener que configurar nada más, darle a jugar y a jugar. Es decir, ese está siendo el éxito realmente de Proton y de Valve, en este caso. Ahí es donde hay que incidir en el sentido de que esos son los videojuegos que te levantan el mercado. Y son los videojuegos a los que hay que apuntar a la hora de poderlos ejecutar en nuestro sistema. Y son los juegos que realmente son los que interesan atraer. Es decir, está muy bien tener 3.000 juegos indies, está muy bien tener 20 juegos triple A que te los ha aportado Aspyr o te lo ha aportado Feral o Virtual Programming. Pero realmente los juegos que realmente mueven masas y mueven el mercado son los que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque sin esos juegos nunca saldremos del círculo vicioso en el que estábamos inmersos hace 3 años. Eso hay que tenerlo muy claro, muy, muy, muy claro. Y si queremos realmente ser un sistema operativo en el que se pueda jugar, tenemos que apuntar a lo más alto. Y lo más alto realmente es eso, no hay más. Yo entiendo que hay mucha gente a la que, bueno, le da igual un juego triple A que otro o que más allá. Pero hay mucha más gente a la que no le da igual. Y hay mucha más gente a la que le interesa jugar a esos juegos. ¿Por qué? Pues porque son los juegos de moda. Es que es así. Es decir, tú no puedes crear un mercado o no puedes crear usuarios de la nada. Los usuarios tienes que atraerlos y tienes que atraerlos con algo que realmente les llame. Y lo que realmente llama y lo que más llama ahora mismo son los juegos triple A y son los juegos que mueven a la gente directamente. Es ahí a donde hay que enfocar el tema del videojuego en Linux, pienso yo. Sí, es triste pero es cierto. No, no, es así. Es lo que nos toca. A ver, yo ya lo he dicho en varias ocasiones. Es decir, ya llegará el momento en el que podamos exigir y decir, bueno, pues si no está en nativo no lo voy a jugar. O si no está en nativo... Yo creo que no hará ni falta exigirlo. Porque en el momento, por ejemplo, imagínate que en vez de ser un 2%, que no sé lo que somos realmente, no sé cuánto somos. Un 0,8. Pero bueno, no sé. No llegamos ni al 1. Eso es el dato de Steam. No sé cuál será el dato real. Pero lo que seamos, si llegamos, por ejemplo, a ser un 10%, un 10% ya es una cantidad de usuarios bestial. Ya no hace falta decirle a una compañía, oye, hazme una versión para mi sistema, porque ya lo van a hacer ellos. Ya les va a interesar hacerlo. Efectivamente. Ahí es a lo que tenemos que llegar. Que eso es la parte que mucha gente, que es un poco, bueno, pues no quería decir, no lo voy a decir. Que no le parece bien lo que es Steam Play, es la parte a lo mejor que no entiende realmente. Ahí están las dos visiones, de que si no consigues un port nativo, o sea, si utilizas Steam Play como para obtener la versión para Linux, pues nunca va, nadie va a invertir en hacer desde cero juegos para Linux. Lo que comentaba Pato, de que la pesca se morde la cola. Y luego había una cosa que habías comentado tú en una ocasión, Serhor, que no solo es crear una versión jugable, es mantenerla. Sí, sí. Lo que cuesta es mantenerla, no crearla. Lo fácil como programador, te puedo decir que, entre comillas, lo fácil, que no es así. Lo más fácil es hacer que compile tu programa para otro sistema. Tienes un hundia, pero echarlo a compilar, o lo que poder ejecutar el programa, es, entre comillas, lo más fácil. Sí, luego, que lo que has compilado funcione, funcione bien, eso ya, ahí ya viene el arte. Y que se comunique bien, por ejemplo, con jugadores de otros sistemas, y ese tipo de cosas. Sí, eso ya es muy para nota, entonces, el soporte de eso es... Es lo que cuesta dinero. Efectivamente, efectivamente. ¿Dónde está el mayor problema? Bueno, y al hilo de lo que estamos hablando, de los ports, o los juegos bajo Proton, Win, etc. ¿Qué os parece la jugada que está haciendo, o que ha anunciado Valve esta semana, con el tema de Half-Life Alyx, y su versión, o mejor dicho, su posible ejecución mediante Proton, en vez de hacer un port nativo? ¿Qué os parece? A mí me ha roto el corazón. No pensaba que Valve, que es la empresa que más está apostando, sin duda, por el juego en Linux, ya no solamente no haya sacado una versión nativa al día cero, que eso lo veo mal, sino lo que comentábamos en el artículo, que es que encima está utilizando DirectX como API base. Eso es lo que no se entiende. Eso estás diciendo Vulkan no da la talla, o Vulkan no está preparado, o Vulkan no es suficiente, o ni a nosotros nos interesa de todo Vulkan. El mensaje nunca puede ser, no puede ser ese si estás gastando el pastizal, estás tirando millones a Linux, los estás echando a paladas, porque estás pagando un montón de desarrollos los que se ven y los que no se ven, y vamos, no tiene sentido. A mí eso me ha matado, eso me ha dejado súper desconcertado, la verdad. ¿Leo? Sí, a ver, yo no estoy muy al tanto de cómo va el tema. ¿La versión que van a poner para Linux está basada en Proton, o por ahora va en Proton y luego la hacen nativa? No, en teoría lo que parece que va a pasar es, va a salir, que lo puedes jugar con Proton, o sea, ya no es versión nativa como puedes tener. Lo han probado y testado para que funcione con Proton. ¿Se supone? Sí. ¿Se supone? Pero es que encima la versión, claro, de Proton funciona sobre la de Windows, y la versión de Windows la han hecho sobre DirectX, en vez de sobre Burkan. Ese es el... La decepción, para mi caso es... A ver, yo no sé muy bien, no estoy muy al tanto del tema este de Half-Life Félix, no sé si lo ha desarrollado Valve directamente, o se lo ha encargado a un estudio de terceros, o a lo mejor pues han contratado desarrolladores externos a lo que... Y le han dicho, no, yo si tengo que trabajar con eso no lo hago. Es que eso es muy complejo. ¿Tú crees que alguien le va a decir a Valve, no, yo si me haces trabajar con Vulkan no lo hago? No. Ya estás perdiendo que Valve te vuelva a contratar. Te contrate una y te piense en ti en un posible segundo juego, una segunda opción. No. Y el cliente paga. Yo creo que según las... Por lo que yo estuve escuchando las palabras de Gav Newell en la última entrevista que ha salido en... No sé si fue en YouTube, en un canal de YouTube de una revista inglesa, por las palabras que él dijo, yo entiendo que el desarrollo del juego está corriendo a costa de la propia Valve, es decir, son ellos mismos los que están... Lo que sí es cierto y estoy de acuerdo con vosotros es que realmente ha sido un patinazo bastante importante. Entre otras cosas porque yo creo... Esto yo creo que viene también de la mano de la tecnología que ellos han querido utilizar a la hora de desarrollar el videojuego. Es decir, por lo que yo intuyo, se han metido en un videojuego para VR, en realidad virtual, en el que han querido utilizar la tecnología más puntera que hayan tenido a mano y para eso han tirado de DirectX 12. Por lo que yo intuyo, de ahí viene de momento la imposibilidad de ejecutar el juego nativo en Linux. Y de ahí también entiendo que también se están dando prisa en desarrollar todas las extensiones necesarias para Vulkan, en cuestión de la VR y de los shaders y del raytracing y todo el tinglado este, que intuyo es muy necesario para Valve y para el desarrollo de Half-Life Alyx. Justo la de Raytracing, igual no sé si lo implementaron, porque hay que tener un equipo que sea capaz de mover VR y Raytracing a la vez, pero supongo que tarde, pero no sabrá. Esa extensión en concreto no es la más importante. Así que las demás extensiones para el tema de Raytracing virtual, que han estado entrando hace no tanto, sí son críticas, de hecho, para poder tener control... A lo mejor no están lo suficientemente rodadas y por eso escogieron DirectX 12. Pero tampoco tenían prisa. Quiero decir, el juego suyo, nadie les ha pedido para una vez que el famoso Balbeta podían utilizarlo y nadie les iba a decir nada. No tenían ninguna prisa, podían haberse esperado, podían haber liberado si quieres el curso de desarrollo de las extensiones. Y probablemente hayan dicho, mira, Vulkan está muy bien, pero ¿cuánta gente tiene gafas y usar Linux? ¿Cuánta gente usa Linux? Sí, dos. Es que yo no conozco a nadie que lo haga, sinceramente. Supongo que será para la misma persona, para los que los de No Manesca y solucionaron el bug de Linux y VR usando Plotón, supongo. Conozco a alguno que tiene las HTC Byte, pero que usa Linux ya es más difícil. Sí, no, eso es complicado. Está claro que no hay mercado y está claro que no les merece esperar, pero el mensaje que estás mandando es, hacéis bien cuando lo piensas en Linux, porque no hay mercado y hasta nosotros mismos que estamos gastando millones en esto, lo reconocemos de esta manera. Ese es el problema, no es que no tengan razón, si en razón tienen todas. No hay mercado ahora mismo para usuarios de Linux VR como para pensar en ellos de manera de amortizar. Pero es lo que comentas tú, es Valve, ¿podía esperar un poco más? ¿Podía esperar a que fueran más maduras el trabajo que se está haciendo sobre Vulkan para VR y sacar esto en vez de sacarlo ahora dentro de seis meses? Porque la gente, teniendo en cuenta todo lo que lleva esperado por un juego en condiciones de Valve, creo que le iba a dar igual. O sea, que... Sí, sí, ¿haces el aluncio para seis meses después? Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Y no pasa nada. El problema es que yo creo que ni ellos mismos están convencidos si dentro de seis meses estaría de todas maneras todo Vulkan, o mejor dicho, toda la tecnología que ellos quieren en Vulkan. Entonces, de ahí yo creo que han dicho, bueno, ¿para qué esperar? Vamos a lanzarlo ahora y más adelante ya trabajaremos en portarlo, en desarrollarlo para... Luego hay una versión con Vulkan. Sí, no, no, eso ya lo han dicho que habrá. Como han hecho otros juegos. Sí, sí. Ya han reconocido que lo habrá. Sí, sí, lo han reconocido, sí. El soporte para Linux atrás de Proton con DirectX. Y que más adelante, más adelante, no han puesto fechas, pero sí que simplemente he dicho que más adelante acabará saliendo la versión activa de Linux. Por cierto, ¿eso implica que Proton moverá DirectX 12 también? ¿Ya lo hace? Ya lo hace. Uf, estoy... La verdad es que estoy un poco... Sí, diría que es... No sé si de forma experimental o algo así. No, creo que aprovecharon los de Wine. A ver, estoy teniendo muy de memoria, igual me colo aquí, ¿eh? Así que si alguno de nuestros oyentes se da cuenta, pues que nos lo corrija, ¿eh? Que creo que es... Wine aprovechó que es el proyecto DirectX VK para no centrarse en DirectX 11. Pero bueno, lo están haciendo a su manera y yo su rollo. Y empezaron en el soporte antes de DirectX 12. Como ya tenían eso un poco cubierto, empezaron a meter DirectX 12. Entonces, ojo, también te digo que no estoy seguro de que el DirectX sea DirectX 12. En el anuncio ponía DirectX, decía un DirectX, pero no sé si es 11 o 12. Pero creo que el 12 sí está soportado. Y además será más fácil de soportar porque las dos APIs están basadas en Mantle, en la API de AMD, que las de Vulkan y DirectX 12 salen las dos de ahí. Así que la gente se decía que era como... Sí, son bastante parecidas, según comentó. Sí, son bastante parecidas, así que implementar DirectX 12 sobre Vulkan tampoco era tan costoso. Así que sí que me suena que está, pero tampoco eso... Y aunque no estuviera, DirectX, ya te digo, los de Alex, no sé si iba sobre 11 o sobre 12. Si no recuerdo mal, creo que era sobre 12 donde estaba Alex. Vale, puede ser. Pero bueno, en fin, creo que la postura nuestra sobre el tema de Half-Life, Alex, creo que está bastante clara. Entonces, pues, si os parece, vamos a pasar al siguiente punto que tenemos aquí en el orden del día. Y no es otro que si... Es una pregunta, realmente. ¿Jugar en Stadia es jugar en Linux? A ver, esto es un punto importante porque estamos viendo cómo poco a poco están empezando a aparecer las nuevas formas de jugar, tanto en PC como en otras plataformas, y que todo viene de la mano de la nube, o jugar en streaming, vía streaming. Creo que todo el mundo sabe en qué consiste el streaming, pero bueno, por si acaso lo vamos a explicar. Y es, ni más ni menos que ejecutar los juegos desde los servidores en Internet, y a ti solamente te llega lo que es la imagen, y tú retornas mediante tu teclado y ratón, o mediante tu mando, la respuesta al juego, y así, pues, no necesitas una máquina dedicada o una máquina muy potente para poder jugar con una calidad visual y sonora máxima, o por lo menos todo lo máximo que te permita tu conexión a Internet. En este caso estamos hablando de GeForce, no, o mejor, sí, de Stadia, mejor dicho, de Stadia. ¿Estadia es jugar en Linux? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Leio, Sergore? Yo pienso que sí, que sí es jugar en Linux, porque a fin de cuentas, uno, a ver, la tecnología sobre la que se basa Stadia es Linux. Los servidores están hechos con Linux, utiliza Vulkan, y bueno, tú cuando lo juegas en tu ordenador, estás utilizando Linux. Es lo mismo que decir, cuando estás jugando, por ejemplo, a un juego de la Game Boy emulado en tu Ubuntu, no estás jugando en Linux también. Yo creo que sí, sinceramente. ¿Qué pasa? Que es una forma un tanto controvertida de jugar, y es normal que al principio genere muchos recelos. Yo, de todas formas, soy reservado con respecto a cómo funciona ese... cómo funciona, digamos, si se puede jugar de una forma bastante buena con Stadia. Tengo que probarlo. Te refieres a la calidad. A la calidad en cuanto al juego te refieres, ¿no? Sí, no estoy seguro, pero bueno. Quizás a lo mejor, pues, imagínate que dentro de poco, pues, abren la versión gratuita, te dejan un periodo de prueba y tal, y bueno, pues, he hecho unas partidas y digo, pues, la verdad es que va genial esto, o todo lo contrario, es que no lo sé. Pero bueno, lo veo un poco lejano aún. Quizás soy un poco clásico en cuanto a... Sí, yo te diría que lejano, de lejano absolutamente nada, ¿eh? Ya, ya, ya. Creo que los tres, de hecho, tenemos un Steam Link en casa, ¿verdad? Sí, lo tenemos, sí. A ver, yo lo uso con PLC, y mis PLC son bastante patateros, y me suelen dar problemas, pero cuando no me dan problemas, ¿vosotros notáis la diferencia? Yo sí. 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 Quizás porque los juegos que utilizo son normalmente bastante... Necesitas bastante velocidad de reacción, entonces, sí, noto que no va todo lo bien que... Vale, yo es que en este campo juego con un poco de ventaja, y es que como tengo en casa toda casa cableada, con cable de categoría 5E, y puedo poner una red gigabyte, entonces, claro, yo no tengo ningún problema de natencia, ni de calidad de imagen y sonido en Steam. No, sí, yo lo tengo cableado también, pero, por ejemplo, la última vez que lo había probado, que ya fue hace años, la verdad es que lo tengo súper olvidado ahí en una esquina, la última vez que lo había probado fue con el Fórmula 1 2017, creo, y me iba un poquito... Un poquito lagueado. Girabas hacia un lado, y como que tardaba... Tenías que anticiparte. Vuelve a probarlo. Exactamente. A lo mejor. Actualízalo, actualízalo, ¿vale? Cógete la última actualización del Steam Link, y vuelve a probar, porque la cosa ha mejorado, yo diría, bastantes puntos. Pero bueno, mi hijo juega con él en el salón, ¿cómo se llama el juego este? El Slime Rancher o algo así, y le va muy bien, o sea que... Sí, a lo que iba con esto es, vale, nosotros... Y esto te lo puedes llevar fuera de casa, tú puedes dejar tu ordenador funcionando, lo enchufas al móvil, y, bueno, habrá... Si tienes una red wifi un poco potente en el móvil, habrá juegos, como los juegos de lucha o juegos de conducción, donde igual no, por las condiciones de tu red de casa y de tu propio móvil. Pero un juego de estrategia por turnos o... O lo que sea. Ya lo puedes jugar. Estamos hablando de hacer streaming del ordenador de tu casa a tu móvil con la infraestructura que eso supone. Ahora habla de Google y de toda la salvajada de infraestructura que ellos tienen. De pasta que tienen, sí. Sí. La gente que lo ha probado, hay opiniones de todo tipo, pero que en general, yo estuve mirando sobre todo al comienzo de... de cuando salió el servicio, que tuvieron muchísimos problemas, la gente no se quejaba tanto de las velocidades y demás, sino de que se me recalienta el dispositivo, no va en no sé qué... O sea, que habían incumplido ciertas promesas a nivel de en qué hardware lo podías utilizar y problemas con el hardware cliente. Pero al que le iba, y le iba bien, que vale, en algún momento jugando al Doom, en algún momento, pues ves algún glitch. Pero en general, la gente está contenta. Bueno, también puedes tener un parón jugando en tu ordenador. Sí, exactamente. O sea, que ocurre más de una y dos veces. O sea, que no... El mayor problema que tiene Stadia ahora mismo es que no tiene juegos, y es que el servicio... La gente que lo tiene no está descontenta con el servicio, no con la tecnología. Ese es el mayor problema que tiene. Entonces, si lo solucionan, es una herramienta muy válida. Para el que le quiera ese modelo de negocio que, por ejemplo, nos permita un poco. Yo entiendo que en ese sentido, Stadia o Google, yo creo que está jugando un poquito más a largo plazo. La gente lo que pasa es que, claro, lo queremos todo y lo queremos todo ya. Y Google realmente... Primero, no está del todo instaurada en lo que es el mundo gaming. Y segundo, lo que tú dices, Sergio, tienes toda la razón. Y es que, claro, ellos no esperaban o no tenían el pensamiento de expandir tanto ese servicio de buenas a primeras. De ahí, la fase tan larga que han tenido de beta y que están teniendo aún en cuanto a... Bueno, sí, es una beta. La gente está pagando por utilizar la beta. No, está claro. No, me refiero a que ellos prometieron muchas cosas, incluido que para este año tendríamos, a principios de este año tendríamos la modalidad de juego gratuito con la limitación de la resolución a 1080p 1080p y el sonido estéreo. Y sin embargo, todavía estamos esperando una fecha para esa modalidad de juego en Stadia. Entonces, yo lo que veo es que Google, primero, está pecando un poquito de la novatada, digamos así, de no saber en qué mercado se estaba metiendo realmente. Y segundo, el que no está sabiendo manejar bien los tiempos, o por lo menos esa es la impresión que a mí me da. Y si no manejas bien los tiempos, corres el peligro de no poder levantar luego una base de usuarios, porque todo el mundo pensará que sigue siendo lo mismo que hace seis meses. Es decir, una plataforma que sí, que vale, que en lo tecnológico puede funcionar más o menos decentemente, pero a la que le falta contenido por todas partes y características que ya habías prometido y sin embargo aún no han llegado. Entonces, ahí está yo creo el gran pecado que está convirtiendo ahora mismo Google con Stadia. Yo pienso que deberían de empezar a poner ya, ya cuanto antes, toda la carne en el asador y veríamos a lo mejor una plataforma muy válida de cara a, sobre todo a los que jugamos en plataformas como Linux que son minoritarias y sin embargo con un mínimo soporte en cuanto a juegos como estábamos hablando antes triple A podemos ver cómo podemos levantar un mercado. Yo creo que Google está pecando un poquito de eso. No sé vosotros ahí. A mí hay un par de cosas que me chirrían aún de Stadia. Yo no, el tener que comprar los juegos y que te cueste lo mismo un juego físico o un juego digital que un juego en streaming es algo que me mata y después otra cosa lo que ya lo comentasteis antes ¿cuándo tienen pensado lanzarlo para todo el mundo? Ahora, en breve era... Es que no... Joder, el Founders Edition este... Es que no tenemos ni siquiera una fecha. Al final me compré una consola. Es que no tenemos todavía una fecha. Sí, se supone que era para ahora, para marzo, abril... Por estas fechas como no lo dejen probar a todo el mundo es que van dados. O sea, tiene que ser como cuando te coges Netflix o HBO que te dejan un mes de prueba o dos meses de prueba. Pues tendría que ser ese. Y después, no sé si lo tiene, a lo mejor estoy hablando y no tengo ni idea, un servicio de suscripción en el que tú tengas un grupo de juegos que tú pagues y tú puedes jugarlos. Sí, sí, eso sí lo tienen. sí lo tienen. Tú ahora mismo, si tienes el Funder Editions o... Si tienes el Funder Editions. Sí, sí, sí. Pero eso caduca, o sea, eso... Si no, a ver, leí yo estaba hablando de un servicio de suscripción y yo te estoy diciendo sí, tienes un servicio de suscripción en el cual cuando tú entras en ese servicio ya te dan... Tienes acceso a dos, no sé si son tres, dos, tres o cuatro juegos, no sé cuántos son. Eso es buenísimo. Ya, ahí está. Es que falta contenido por todas partes. Es que les falta contenido por todas partes. Es que no sé cómo funciona el que tiene PlayStation. Seguro que tiene mucho más. Hombre, claro, por supuesto. Ahí depende, ¿cuál de los dos? Porque tienes el Plus, que pagas al año y te van cayendo dos juegos al mes y luego tienes el Note, que es una especie también de Stadia, en el que tú... Que también se parece mucho al sistema que tiene Microsoft, que para mí es lo que más me gusta de esas. La verdad es que tanto Microsoft como Sony en este sentido lo están haciendo algo mejor que Google. Tú puedes, o sea, tú te pagas un al mes, creo que en el Playstation creo que son cinco euros al mes, y si por ejemplo tienes la Play 4, puedes instalarte el videojuego. En vez de jugarlo por streaming, lo puedes descargar, entonces, si un día te falla la conexión a internet, no pasa nada. Tú ya tienes el... Tú ya tienes el... El juego instalado y sigues. Te entiendas UDRM y si no lo... Y si no lo... Validas en dos, tres meses o el tipo que sea, pues la Play no te dejará jugar. Pero de buenas a primeras te puedes hasta descargar el juego, cosa que con Stadia no puedes. Y creo que... ¿Qué pasa si Stadia se va... Si Stadia se cierra como hace muchas veces Google con sus servicios que no funcionan bien? ¿Pierdes tu juego que has comprado? Hombre, a ver, yo sí de la... A día de hoy, sí. A día de hoy, yo pienso que también, pero yo pienso que también en ese caso, Google lo que debería hacer es ofrecer la opción de una descarga digital. Es decir, dado que tú has pagado por ese juego, ese juego y tú tienes la... O te ofrecen la posibilidad de jugarlo en streaming, si cerrasen ese servicio, yo pienso que Google debería dar la opción de una descarga digital. Más que nada por el tema de que yo no sé hasta qué punto ellos podrían cerrar el servicio y no ofrecerle a la gente una opción a lo que han comprado. Es decir, es que realmente... Es que es complicado. Estamos... Vamos a ver. Es que... Vamos a ver. Lo que estamos hablando de Stadia... Stadia es un servicio en streaming, sí, de acuerdo, pero realmente además es un bazar de videojuegos. Es decir, están vendiendo juegos. Es decir, no están vendiéndote solamente un servicio de streaming. Vale, te están vendiendo un servicio de streaming y además tienes que pagar los juegos. Es decir, estás comprando realmente un videojuego, aunque sea para jugarlo en streaming. La analogía sería la de Steam. Es decir, hasta qué punto tú puedes decir que si Steam cierra pasado mañana, tú tienes la opción de descargar tus juegos antes a local y poder ejecutarlos en local. Yo te diría que la analogía sería más bien con... Más que con Steam o con una tienda de ordenador, sería con una consola. Me explico. Yo tengo, de hecho, tengo aquí mi Play 3 que está... La tengo ahora mismo en el suelo, un poco tirada, a lado mío, casualidad, donde yo me compré un par de juegos de la network que ya no puedo jugar. Y están pagados, y están en consola y ya no puedo jugar. Quiero decir, que cuando apuestas por tecnologías propietarias, esta es la consecuencia. La gente de la Wii, vale, en la Wii si tenías la opción a descargarte, si tiene una opción a descargarte lo que habías pagado, pero como te casque la Wii, o la Play, si me casca la de esta Play que tengo, eso que he pagado lo pierdo. entonces en PC es ligeramente diferente porque es una plataforma más universal, es más agnóstica del hardware, es más agnóstica a servicios, es más libre, si queréis, por ahora es más libre hasta que no terminen de cerrar del todo. No creo que lo consigan nunca. No mentes al diablo, porque ganas seguro que tiene. No, bueno, a ver. Sabemos de uno que está usando su propia tienda, que lo está intentando meter y no lo está consiguiendo y por suerte no lo está consiguiendo y no hablo de pique. No, bueno, bueno, aquí el tema está en que en que Stadia, en este caso, es un servicio que hasta la fecha no ha conseguido, creo yo, despegar. No así como, por ejemplo, una competidora que le ha salido y que no es otra que he forcenado. Y en EVIDIA la verdad es que ha sabido dar quizás el golpe en la mesa que Stadia con Google detrás, con la todopoderosa Google detrás, no ha sabido dar. Y sin embargo, ahí tenemos a a NVIDIA, una compañía que se dedica al sector gráfico, a las tarjetas gráficas y tecnologías varias y que ha puesto en marcha un servicio de streaming, realmente, es un servicio de streaming, pero está, digamos, enfocado casi como a un alquiler de un equipo en la nube. Y lo cierto es que parece haber roto un poquito el mercado y se ha llevado a un montón, o por lo menos la opinión de mucha gente. Sin embargo, en contra de lo que yo estaba pensando en un principio, NVIDIA y su GeForce Now no han llegado de forma nativa a Linux. No sé vosotros qué pensáis si esto es contraproducente o qué pensáis sobre todo desde lo que es el sistema de negocio o el sistema de funcionamiento de GeForce Now. Yo pienso que... Pero bueno, dale, dale, Leo. Sí, bueno, no sé, yo creo que GeForce Now lo estuve probando en otro sistema operativo y me parece una idea muchísimo mejor que Stadia. El tema de que tú puedas jugar remotamente a tus juegos que son tuyos, que los has comprado en otras plataformas, en Steam o en donde sea, y que lo puedes hacer de esa manera, me parece una idea muchísimo mejor que lo que propone Stadia. Otra cosa es lo que comentáis, que no tiene soporte para Linux y además es que no han comentado nada, de que lo tendrá en un futuro, no han dicho nada, no se sabe nada. Pero como idea a mí me parece mucho más potente. No sé qué opináis vosotros, pero... Yo lo que opino es que yo ahora mismo tengo una envidia en mi PC y mi próxima gráfica será de AMD por cosas como esta, porque es... lo tenían fácil. Mira que aquí, otra vez, lo tienes fácil. Haces una... Porque además la aplicación puede ser de un web, creo que además puedes jugar por web, no estoy seguro, creo que la conversión no era tan difícil. Es un servicio que como comentas Leo es ideal, que tú juegas a tus juegos que te los compres en... Donde quieras. Donde quieras y directamente los puedes jugar desde donde quieras alquilando ordenadores, por así decirlo. Y la idea está guay. Se han encontrado con el problema que yo pensaba que... Bueno, creo que ellos no pensaban que se iban a encontrar, es que hay editoras que han quitado sus juegos de este servicio. Alegando que... NVIDIA estaba haciendo dinero con juegos que son suyos sin pedir licencia, cuando realmente hay un poquito de... Vale, los juegos son de NVIDIA, o sea, el negocio lo están haciendo NVIDIA con juegos que no son suyos, o es como los juegos son de los usuarios, las editoras no tienen derechos a sacar los juegos de su plataforma. Bueno, ahí hay una especie de tema que hay editoras que han sacado sus juegos de GeForce Now. Tú te has comprado un juego en Steam pero no lo puedes jugar vía GeForce Now porque tienen este tema de problemas que supongo que era una cuestión de firmar acuerdos y llegar a algo. Sí, yo creo que sí, porque realmente ellos no están... Ellos no están... Lo que dices, tú están alquilándote un servicio, no te están alquilando un juego. El juego es tuyo ya. Las editoras entienden que están haciendo dinero a través de sus juegos. De otra manera, si tú no pudieras jugar a ese juego en GeForce Now, ¿tú usarías GeForce Now? No. Entonces ellos lo ven así. Es un poco como la tarifa Google que quieren meter. Yo podría, por ejemplo, plantearme si funciona así. Imaginaos que funciona GeForce Now en Linux y demás. Y yo tengo un ordenador muy limitadito y digo, jo, va, pues ese juego me mola un montón. ¿Por qué no lo puedo jugar? Me lo compro en Steam, lo tengo ahí en Steam y lo ejecuto a través de GeForce Now. Es que ellos saldrían ganando los editores. Ya, pero es un poco como siempre, como... Es más mercado. Es como todo, es como las GAE que no te deja utilizar la música que dices, pues sí me gusta. Porque está demostrado, por ejemplo, que la gente que más pirateaba consumía también mucha música. Luego, legal, porque, esto me gusta y apoya si compras. Y luego lo compras al final. Eso es. Sí. A ver, yo lo que pienso ahí es que muchas editoras lo que están viendo es que se están empleando los juegos desde unos equipos en la nube para hacerlos via streaming, para ejecutarlos via streaming, cosa que realmente no era en principio un objetivo. Exactamente. Ahí es donde yo creo que se están agarrando las editoras para intentar sacar tajada. Es decir, bueno, si no renegociamos un acuerdo con Nvidia y con su servicio de GeForce Now, no vamos a permitir que el juego se ejecute a través de la nube. Entre otras cosas, también yo creo que porque hay muchas editoras que están o que han empezado a mirar con buenos ojos también a servicios como Stadia y quieren asegurarse de que cualquier servicio que sea a través de streaming pague sus correspondientes royalties a la compañía para sacar tajada. Es que yo lo veo que es así realmente. Es decir, no es el hecho en sí de que el juego se ejecute en un equipo tuyo o en un equipo en remoto, sino el hecho de que estás ejecutándolo. Sí, de acuerdo, mediante Steam que es una plataforma con la que tú has firmado acuerdos de distribución y ejecución, pero a través de un servicio de streaming en el que tú no estás sacando tajada y sin embargo tú podrías a lo mejor sacar tajada si sacases ese mismo juego en Stadia. ¿Por qué? Pues porque en Stadia el videojuego si lo quieres jugar tienes que pagarlo aparte y claro, de ahí sí que sacas una buena tajada. Ahí está el tema del negocio y yo creo que ahí está el tema de que las editoras ahora mismo quieran renegociar un poco el servicio con NVIDIA y con GeForce Now. Pues esto es a ver si renegocian y sobre todo Nvidia nos saca el cliente decente para Linux porque si no... Es muy... Es muy... Vamos, yo lo esperaría como agua de mayo porque realmente sería un golpe encima de la mesa, realmente es un golpe encima de la mesa en cuanto al videojuego en streaming. En fin, chicos, es hora de pasar al siguiente punto y es una recomendación que en este caso va a hacer Leillo para todos nuestros oyentes y estamos hablando de un juego que tenemos disponible de forma nativa en Linux que es el... Dilo tú Leillo, venga. Ah, lo digo yo. Bueno, pues el juego es un juego que ha salido hace unos meses ya no es que sea un juego nuevo entre comillas bueno, ha salido hace unos meses en Linux pero lleva ya algún tipo del mercado y no es otro que Shadow of the Tomb Raider que es un juego que como sabéis pues ha aportado la gente de Feral y muy bien además o sea tiene un funcionamiento perfecto funciona de maravilla y nada me gustaría recomendaroslo a todos porque realmente pues vale mucho la pena si sois seguidores de la saga ya habéis jugado a los dos anteriores a Tomb Raider la versión de 2013 y Rise of the Tomb Raider os va a gustar seguro yo al principio pues tenía ciertas dudas porque había escuchado comentarios de personas por ahí pues que... como el mío por ejemplo tengo mis reservas que no le gustaba y yo a ver puedo decir al principio que a lo mejor no me llamaba tanto la atención pero una vez va avanzando un poco más y más la historia al final ¿cuándo cambia? al final acaba gustando no sé a mí es que lo que más me gusta de ese juego es ponerme a completar cosas por ahí y buscar todos los secretos que hay y las búsquedas secundarias las tumbas y todo eso más que lo que es la historia principal en sí es como una manía de acabar todo ¿sabes? de explorar muchísimo y este juego esta versión o este perdón este Shadow War de Tomb Raider es que yo creo que tiene una barbaridad de cosas para para explorar y bueno a nivel a nivel técnico es obviamente también es el último pero es el mejor sin duda alguna es una técnicamente es cierto que es una salvajada o sea y a mí yo cuando lo tengo un poco abandonado la verdad bueno puedes ir a la web y ves una especie de mini análisis barra primeras impresiones de este Shadow de Tomb Raider que hicimos para vosotros con unos vídeos es cierto que al principio yo me encontré con algún bug en el que como cambié de ordenador esa de distro no me llevé las imágenes de repente tenía varias veces al compañero que no me acuerdo el nombre del chico que viene con nosotros en la historia aparecía su aparecía varias veces en escena y dices esto está mal y algún que otro bug que me encontré pero quitando estos casos que son aislados la verdad que son momentos muy concretos técnicamente es una salvajada y se nota mucho 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 la mano de Square Enix con el tema de los vídeos con el tema de las cinemáticas son impresionantes impresionantes y el juego no por lo menos yo tengo una 1060 con seis gigas de RAM no es que sea la mejor ni la peor es bastante gama media media baja hoy en día y la gráfica no se resiente en 1080 la gráfica no te enteras de que va perfecto no se resiente en absoluto super estable las luces los juegos de luces cuando está con la linterna dentro de los pasillos cerrados es impresionante yo tengo un problema con la historia de Tomb Raider que me parece super lineal y super continuista demasiado lineal y demasiado continuista con los anteriores pero es aquí un poco a mi me está gustando más que el anterior que Rise of the Tomb Raider en que momento en que momento cambia el juego porque si has empezado como yo creo que creo que tú has llegado más lejos que yo el momento cambia cuando llegas a la selva peruana para mi cuidado con los spoilers si no 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 y no digo nada más solo digo eso la parte anterior me parece un poco exagerada sinceramente es que no sé si decirlo o no pero déjalo vamos a dejarlo me parece un poco vale todo es una exageración obviamente estamos hablando de un videojuego de Tomb Raider y demás pero me parece quizás demasiado digamos que se le mete demasiada presión a lo que es al personaje de Lara Croft ese es mi no sé es como cargarle muchas cosas encima de golpe entiendo por la base me parece que es demasiado exagerado esa parte pero a partir de ahí en cuanto llegas a la selva de Perú esto es muy al principio del juego para mí para mí cambia completamente no sé lo veo no sé ahora me está me está gustando mucho y todo todo lo que rodea que yo que sé que ves pues un ídolo o cualquier cosa y lo vas a consultar y te explica qué ídolo es y te cuenta cosas de los mayas de los incas y demás me parece súper súper interesante ya no sólo a nivel de videojuegos sino que hombre yo supongo que esto estará basado en cosas reales sí supongo que aquí habrán aprendido también de de los Assassin's Creed de el Odyssey no es un reboot o sea un un Assassin's Creed que tardó más de un año en salir de la versión anterior que le hicieron un descanso y ahí el Egipto que es que no me acuerdo cómo se llama y ahí sí que me dieron mucha información tanto que incluso sacaron una versión para en plan rollo estudiantes puedes entrar aquí y explorar por puro conocimiento por ejemplo en el primer Tomb Raider a ver se basa a lo mejor en el tema japonés y demás pero no es no es algo real en el Rise of the Tomb Raider quizás bueno pues un poquito más pero también no es una no es algo real pero por ejemplo aquí cuando describe cosas sobre la cultura de los mayas de los incas y demás yo creo que es una son datos a lo mejor pues un poco exagerados o cualquier cosa pero creo que digamos que se han metido mucho más en lo que es pues el tema de arqueología y demás y a mí me sinceramente me está sorprendiendo mucho aún estuve jugando cuando fue me parece que fue el día del padre como no había otra cosa que hacer realmente pues estuve creo que desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche cuando me di cuenta cuando me di cuenta había pasado pero dije yo pero Dios mío ¿cuántas horas he ido aquí sentado? y seguía y seguía pero me tuve que coger y decir lo dejo pues nada esa es mi recomendación para todos vosotros además bueno es un juego totalmente nativo con lo que eso implica ayudáis a una compañía que ha hecho muchísimo por todo lo que es el juego en Linux y bueno pues nada recomendadísimo si os gustó tanto el Tomb Raider de 2013 como Rise of the Tomb Raider no lo dudéis porque os va a gustar este también y nada muy bien chicos pues ha llegado ya la hora de despedir el programa por ahora por hoy deciros a todos que somos jugandolnews.com tenemos página web somos una página web una comunidad de jugadores sabéis que nos tenéis también en las redes sociales estamos en Twitter estamos en Mastodon tenemos nuestros canales de YouTube tenemos nuestros canales de Twitch también tenemos en Ciernes un canal en Pixelfade en el que nos podéis seguir podéis seguirnos también a través de las del RSS de la página web también y nada más sabéis que podéis también hacernos alguna donación si queréis para seguir financiando un poquito que podamos seguir adelante con el tema de la página web y nada más vamos a despedirnos por ahora lo que sería nuestro episodio cero de podcast jugando en Linux y nada mandamos un saludo Leilio pues nada espero que os haya gustado nosotros aquí es la primera vez que hacemos un podcast o por lo menos yo espero que os resulte entretenido lo que hemos estado grabando aquí y nada más Serfor pues yo vamos súper contento yo pensaba que íbamos a tener problemas para llegar a la media hora de contenido y estoy viendo las grabaciones no sé cuánto dura al final este montaje pero vamos bastante bien se me ha pasado el tiempo volando hablar con vosotros los dos es siempre un placer y espero que el cero después del cero viene el uno y seamos capaces de darle cierta a continuación de esto porque me está gustando mucho esto de nuevo pues un saludo también de Pato que soy yo y nada más nos vemos nos escuchamos mejor dicho en el próximo episodio de podcast de podcast jugando en Linux y nada más un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos Gracias por ver el video.